El lunes había tres escenarios, un Milley ganando en primera vuelta, una eventual segunda vuelta Milley-Massa, una eventual segunda vuelta Milley-Bullrich. Yo sé cuál te gusta más, pero no nos digas eso todavía. Vos decís qué escenarios económicos ves para el lunes. Bueno, empecemos Milley-Massa en segunda vuelta. Si te parece, vamos haciendo ese escenario, después vamos a los otros. Si Milley-Massa haciéndose el escenario, la pregunta es, ¿Massa por qué va a cambiar su estrategia que hizo hasta ahora? O sea, hizo plan platita, atrasó el tipo de cambio, siguió atrasando las tarifas de los servicios públicos, hizo un desparramo fiscal. La pregunta es, si eso le permitió llegar a la segunda vuelta, ¿por qué cambiar la estrategia? El equipo que gana no se cambia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, me juego y sigo. Ese sería, digamos, mi análisis. Si por ahí me puedo equivocar, estoy haciendo futurología. Pasamos al escenario Patricia Milley. Bueno, ahí hay que ver si queda o no queda, como ministro de Economía, Massa. Supongamos que queda. La pregunta es, que se va a hacer Massa, va a decir, a ver, yo me voy a poner a corregir, voy a subir el costo político de corregir, el atraso cambiario, la tarifa de los servicios públicos, poner disciplina fiscal para arreglarle el problema a esos dos que son mis adversarios. Eso no entra en el menú del kirchnerismo. De manera que tampoco lo veo por ese lado. Y si él no fuese ministro de Economía y renuncia, ahí se lo veo también más catastrófico todavía, porque tenés que encontrar algún tipo de distraído que se sienta en el ministro de Economía en ese caos que va a haber. Así que hasta ahora tenemos dos escenarios. Escenario Milley. Milley hasta ahora no, por lo que veo, las cotizaciones, etcétera, no está generando optimismo o confianza en los agentes económicos. Yo creo que de todo lo que él estuvo prometiendo, primero, con qué poder político llega. No va a tener mayoría ni en diputados ni en senadores, no va a tener gobernadores. Suponete que Píparo gana en la provincia de Buenos Aires. Píparo no tiene ninguna trayectoria o experiencia, digamos, para dominar una provincia que tiene casi el, por lo menos el 37% de los votos. Y lo puso Amarra como candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires que son otros 7%, ¿no es cierto? Así que ahí tenés que más o menos por el típico por ciento de los, ¿cómo se llama?, del padrón electoral quedaría en manos de, si ganasen, cosas que hay que ver, de manos de gente que no tiene capacidad. Amarra no te puede ir a dos ideas más o menos razonables en un debate. Y después te queda todo el resto del país donde no tiene nada, donde tiene un solo gobernador. Entonces, su poder político, digamos, el respaldo político es muy débil para hacer las reformas que requiere la economía argentina. A eso agregarle que tenés a un personaje que, por sus características, vive insultando al que piensa diferente. Entonces, va a ser bastante difícil que pueda conseguir el apoyo para sacar leyes suculentas, digamos, ¿no? Vas a tener que negociar. Y ahí no lo veo tan fácil el tema. Ahora, su bandera fue, vengo a luchar contra la casta. Hoy vieron, no sé, en Clarín, Barrio Nuevo, lo identifico como casta, llevando a toda su gente. Entonces, yo no sé hasta dónde la casta. Lo que él dice que iba a luchar no lo va a terminar atrapando y lo va a manejar. Agreguemosle a eso que habló de dolarizar. De entrada fue su bandera. Y ya se sabe que él mismo creo que no va a poder dolarizar. No hay dólares en el Banco Central para rescate de los ingresos monetarios. Todo lo que pasó. Hasta el mismo Emilio Campos mandó un tuit diciendo, bueno, vamos a dejar que el mercado decida. ¿Qué es la propuesta que yo venía haciendo? Quítale el curso de proceso al peso y deja que la gente decida, las transacciones, como quiera. Parece que está retrocediendo. Los planes sociales no los va a tocar. Por ejemplo, él dijo, voy a bajar 15 puntos del Producto Bruto del gasto. Para que tengamos una idea, el gasto público consolidado son 42, 43 puntos del Producto Bruto, de los cuales la Nación maneja 24. Si vos bajás 15 puntos del Producto Bruto, te quedan 9 para manejar. Educación, salud, defensa, seguridad, justicia. Es inviable. Entonces, yo creo que se llenó de promesas. Oh, el tema de los vouchers, o tal vez otra cosa. ¿Hizo ruido? Sí, hizo un ruido barra. Ahora, una cosa es hacer ruido y ganar la elección. Después es gobernar. Ah, y me parece que se fue de bambu en las propuestas que no va a poder aplicar. Y ahí hay que ver cuál es la reacción de la población. Aclarando que vos tenés dos problemas que resolver en diciembre. El de los precios relativos, esto es dólar, tipo de cambio, etcétera, y reformas estructurales. En ese contexto, mi impresión, ojo, que estoy haciendo futurología y puedo crifiarla olímpicamente. El lunes vuelan los mercados al diablo. O martes o miércoles. Mira, en los portales salía que se había bajado el blue a 910, o cosas por el estilo, no me acuerdo, 920, que se ve algo por el estilo. Pero, en rigor, el mercado estuvo operando en 970 y llegó a superar los mil, y llegó a los mil 20 más escuelas. O sea, una cosa es lo que te decían y otra cosa es lo que estaba operando el mercado en realidad. Yo creo que la realidad es esa segunda palabra es vendida, es la convicción que se dé, ¿no? Roberto, más allá de nuestros gustos personales y demás, te pregunto, de acuerdo a lo que me acabas de decir, y como no aparece en las apuestas, por llamarlo de alguna manera, ¿el mejor escenario para el mercado sería Bullrich-Massa una segunda vuelta? Mira, se le dice a Bullrich-Massa, ojo porque Bullrich tampoco tiene un plan económico que haya explicitado claramente, ninguno explicitó un plan económico en realidad. Ni siquiera, mira, tiró algunas ideas ahí, pero lo sabemos. Massa, o sea, no hace falta aclarar mucho. Por eso, yo te diría que mi gran duda de Juntos por el Cambio es lo que están proponiendo, digamos, bueno, Melco con su equipo, ¿no? ¿Alcanza para dominar la situación? Esta propuesta, por ejemplo, de doblar el mercado de cambios, a mí no me compense para nada. O sea, esto lo vimos infinidad de veces. Argentina siempre fracasó. El ejemplo que puedo dar es el de Sigur, cuando cambió la tablita cambiaria, dividió el mercado en el mercado comercial, en el segmento de comercio anterior, el comercial y el financiero. Y terminó en una catástrofe eso. Y eso se hizo muchas veces, se hizo en la época de Alfonsín, en fin. Entonces, no sé, yo no conozco el plan de ellos, la verdad es que no lo conozco. No sé si alguno de ustedes lo conoce, pero a mí me da la sensación que le falta punch. Y vos, de entrada, tenés que presentar un plan consistente, posible de llevar adelante, con fuerza y respaldo político. Y eso es lo que me parece que ahí le está faltando. Patricio tiene una ventaja respecto al reino. Respecto, sobre todo, a mi ley, no tanto a masa. Puede llegar a tener un caudal de diputados y de senadores y de gobernadores que le den un respaldo a la hora de negociar. Suponete un milenio negociando la baja de impuestos. Muchos de ellos son coparticipables. No tiene ningún gobernador, suponete. Andá a convencerle a los tipos que le vas a bajar los impuestos que son coparticipables. ¿Entienden el punto? Absolutamente, sí. Y decir una cosa, ¿y una alianza con Bullrich, presidenta, con lo que eventualmente ingrese de mi ley al parlamento, es posible? Eso es probable. Hay que ver, ¿viste? Ahí tenemos, bueno, siempre están los egos, las personalidades, pero te diría que en principio podés llegar a tener... Lo que pasa es que ahí yo tengo la duda. Porque muchas de las cabezas delictas, por ejemplo, Diana Mondino, parece que no va a ser discutada. Ahí diría cómo en relaciones exteriores. No sé quién viene atrás de ella, la verdad que no tengo ni idea. Y en la provincia de Buenos Aires, bueno, el primero es a Berti Benégar Lynch, que de esto no conoce mucho. Digamos, de todo lo que es la realidad del día a día. Te digo, porque yo lo conozco, lo conozco de cuando era chico y lo conozco al padre de muchos años. De lo que es, porque era el valor de la coyuntura, no saben nada. Exactamente, no saben nada. Entonces, habría que ver si están en condiciones de poder entender lo que hay que hacer en la Argentina. Una cosa es el debate que podemos hacer en un café, divirtiéndonos, diciendo, che, privatizamos las calles. Cosa que yo he hecho de joven. Hasta debatíamos de privatizar los océanos. Pero eso nos pasa debatir. En una reunión de amigos, que después, no lo decís públicamente, es una reunión privada, donde está raíz, y te imaginas cosas, etcétera. Ahora, si vas a ir con ese tipo de proyectos al Congreso de la Nación, te digo que lo veo bastante complicado. fíjate vos, la chica esta, ¿cómo se llama? Dilia, o no sé, ¿cómo? Con el proyecto ese de los padres, que puedan renunciar al paternalismo. Una cosa rarísima. Dice, bueno, no, porque a las mujeres le pinchan el forro, y entonces, vos te imaginas que diez días después al tipo la acusa, y dice, bueno, muéstrame dónde está el preservativo para ver si lo pincharon, un peritaje de preservativo. Son cosas que suenan muy locas realmente, ¿no? Y que muestran el cansancio de la gente que termina optando por esas opciones. Es una cosa insólita, ¿no? Pero, a ver, vos y yo más o menos... pero te lo digo, no lo digo, lo digo porque una cosa es divertirse diciendo estas cosas, tomárselo en joda, y otra cosa es en serio gobernando una Argentina que está con un 50% de pobreza, una desocupación fenomenal, una inflación que se dispare que nos vamos a la hiper, una deuda del Banco Central que está por estallar, en fin, no es chiste lo que hay que ir por delante, ¿no? No, pero cuando... No, no, pero te iba a decir, cuando uno cuestiona eso que acabas de decir, es decir, que por qué se votan determinadas alternativas que parecieran no ser las mejores, estoy tratando de buscar las palabras para no molestar a nadie, este, la respuesta es y bueno, que se vaya toda la mierda hablando mal y pronto, o algunos me dicen y peor de lo que estamos no podemos estar, vos y yo que somos ya gente grande, sabemos que podemos estar peor, ¿no? por supuesto, en la Argentina cada vez que yo pensé que habíamos tocado fondo agarramos una pala y decimos un pozo y seguimos cavando para hundirnos más, eso de que tocamos fondo y que sea lo que Dios quiera, no, no tocamos, nos hundimos, seguimos hundiendo y cuanto peor mejor tampoco lo veo, ¿no? porque eso se te puede disparar para cualquier lado, mira, veo que ahora están gritando de nuevo que se vayan todos, eso ocurrió en el 2001, vos te recordás perfectamente, y que se quedaron todos y se quedaron los peores, ¿no? o si querés tercera, dame dado, ¿sabes? vimos esta película varias veces y tuvimos que luchar contra eso durante mucho tiempo, y te diría, veo que si la gente está canalizando la bronca, ahora la pregunta es, imaginemos que gana Milley y, como se llama, Victoria Villarreal en primera vuelta, hagamos este pequeño ejercicio, ¿cambia el rumbo de Argentina definitivamente? ¿y querés que te diga la verdad? si yo repaso los últimos 40 años, te diría, tengo ni dudas, te voy a dar un ejemplo, año 89, Menem hace su campaña con un populismo exacerbado, Rodríguez, el salariazo, salariazo, la revolución productiva, estaba del otro lado, ¿eh? la revolución productiva, y estaban la revolución productiva, y estaban que los del otro lado, diciéndose que era el lápiz rojo, que sería la motosierra de ahora, a bajar el gas, etcétera, ¿a quién votó la gente? A Menem, ¿qué hizo Menem cuando se iba al gobierno? Exactamente lo contrario a lo que él decía, es más, se acercó a la posición de, ¿cómo se llama? de Angelos, Angelos, ahora, él gana, pero ya ahí la gente sabía que no era el populista del discurso del 89, sino que venía en el 95 con algo que ya se conocía lo que era, y gana con la futa abajo de brazos las elecciones de 1995, ¿recuerdas? Saltemos al 89, esa elección, lo pasamos al 2003, ¿quién gana? Néstor Kirchner, ¿qué hace Néstor Kirchner? La contrarreforma de los 90, y la gente votaba la contrarreforma de los 90, y hoy sigue teniendo un 30% parece del caudal de votos, entonces, ojo con la volatilidad del voto en la Argentina, no digamos, ah, bueno, gané, ya, cambié para siempre, no cambié nada para siempre, eso tenemos que verlo con el tiempo, se entiende lo que quiero transmitir, y en esto tiene que ver, la posibilidad de captar inversiones, hundir inversiones. Pero va a llevar mucho tiempo, no va a pasar de la noche a la mañana eso. Exacto, yo diría, ojo, porque ahí hay una deuda del Banco Central con los bancos de 22 mil billones, 22 billones de pesos, digamos, 22 mil millones de dólares, vamos a ponerlo de forma más sencilla, que juegan contra los depósitos de la gente, o sea, los bancos le compraron al Banco Central la elixi y pasen neto con los depósitos de la gente. Si el blu se dispara, es muy probable que continúe la salida de depósitos del sistema financiero para comprobar 100 dólares y ahí el Banco Central no tiene cómo pagar esa lelix para después hacer los pagos en ventanilla de los bancos. Y ahí tenés tres opciones, no sé si querés te la digo, o si no, no la digo. decílas, decílas, una es emigir y generar una hiper, dos, es enchufarte un plan Bónex, tres, es meterte un corralito durante un tiempo para que la gente no pueda sacar la plata. Yo te digo, después voy a ponerle la probabilidad que quieras. La cuarta se quería que tenga su gobierno que genere confianza y la gente no saque la primera de los bancos. Roberto, te mando un abrazo grande. Sabés a quién votar el domingo, no digas a quién, pero ya sabés, ¿no? Me imagino o no. Sí, ya tengo decidido primera y segunda vuelta cierre. Bueno, te mando un gran abrazo. Bueno, un abrazo para ustedes. Chau, hasta luego. Chau.